Veracruz Canta No, me refiero de color Canta Anoche Alemoco Santo Sol Canta Veracruz Dilullo de estrellas Palmeras y mujeres Veracruz Veracruz Estaba yo enamorada de Veracruz Era ver Mi salida era para ver Veracruz Canta Tendré que volver ¿Te gusta esa canción? Mis recuerdos Hoy cántala De cuando era joven Hace un chino de años La vecina de Guerrero Mochazuma Y Guerrero Algún día En tus playas lejano Tendré que volver 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 Tendré que volver